Greg LeMond, el mayor hater de Lance Armstrong que se hacía fotos con el tipo que llegó a dormir con una gemela Olsen. Ha hablado como ningún otro ciclista de la época sobre el consumo de drogas y la sustancia de tres letras a inicios de los 90. Y no lo ha hecho de cualquier manera, sino disparando hacia Miguel Indurain, Claudio Chiapucci y todas las estrellas que le aplastaron durante los Tour de France entre 1991 y 1994. Cuando se retiró subiéndose al coche, Escoba ha agotado y totalmente acabado. No les ha llamado dopados directamente, pero en The Rundman Podcast aseguró que sin EPO habría ganado perfectamente cinco Tour de Francia como su antiguo compañero y rival Bernay. Y no, duras palabras de un hombre que ha luchado contra la leucemia y no ha tenido que vender pulseras para ayudar a gente en su situación. Un hombre herido y cuya caída a los infiernos ciclísticos empieza tras finalizar la campaña del 90, el año en el que según él se generaliza la EPO en el pelotón. Para la temporada 91, LeMond era la estrella principal del conjunto Z del exciclista dopado y futuro director de ciclistas dopados, Roger Legue. Sin embargo, el viejo Greg recuerda que por aquel entonces poco tenía que ver el equipo Z con el futuro crédito agricol de monstruos dopados como Stuart O'Grady, Bobby Yulick o Christophe Mogot. En aquel entonces, el poderoso equipo francés no tenía acceso a la EPO y según las propias palabras de LeMond, incluso sus propios compañeros de equipo no sabían nada sobre esta mágica sustancia que multiplicaba por 10 la capacidad de recuperación y mejoraba la resistencia y el rendimiento del ciclista en un 12%. Es curioso, porque en aquel entonces LeMond era el ciclista más popular y con más dinero del planeta, pero no tenía acceso a los mejores médicos del mundo, quizá por haberse perdido la campaña 88 en el conjunto PDM por una lesión. El PDM donde las cobayas neerlandesas dopadas Steven Ruxi y Enjarte Unís fueron los primeros ciclistas que experimentaron con EPO incluso antes de su comercialización en el mercado. El primer momento en el que el ciclista gringo comprendió que algo iba mal fue tras el Giro de Italia 1991, uno de los más dopados de todos los tiempos donde el copino, Franco Cioccoli, logró el mayor éxito de su carrera al vencer el Giro de Italia a la tiernada de 32 años de forma aplastante ante otros monstruos italianos como Claudio Chiapucci, Massimiliano Lelli o Gianni Buño. LeMond asegura que a pesar de que su compañero Eric Boyer ganó una etapa y finalizó en sexta posición en la clasificación general de forma para nada sospechosa, casi todo su equipo y él abandonaron el Giro tras la segunda semana de competición, exhaustos, y sin poder ir al ritmo del pelotón durante la mayor parte de las etapas, en un primer momento lo achacó las clásicas alergias de LeMond durante la primavera, pero al llegar a casa y comprobar en una máquina que sus datos de potencia y velocidad eran aún mejores que cuando ganó el Tour de France en el 86, empezó a sospechar sobremanera. Eso le pasó por no estar suscrito al ciclismo hoy, ya que se habría enterado de cómo Eufemiano Fuentes le pasó un maletín lleno de viales a Melchor Mauri para que este desconocido pedalista ganase la Vuelta a España del 91 al mismísimo Miguel Indurain. Sin embargo, todo se torció para el bueno de Greg en julio del 91, en pleno gran bucle. LeMond empezó, recordemos según él, totalmente limpio el Tour de France del 91, y lo hizo con absoluta absolvencia. Fue tercero en el prólogo de Lyon, lideró la carrera durante una jornada y después de la contrarreloj por equipos, sacaba más de dos minutos a todos los favoritos, a excepción de los dopados PDM, Derrick Braukinson, Kelly, Raúl Alcalá, y los castoramas de los dopados Logan Finion, el católico pirado Luc Leblanc, y el amigo del canal y entonces sanodino ciclista, Vierne Ries. LeMond estaba tan seguro de sí mismo durante la primera semana del Tour, que estaba siempre rodando en cabeza e incluso le llegó a decir a su mujer que iba a ser el Tour de France más fácil de toda su carrera deportiva, significativamente más fácil que en 1990, algo que pudo corroborar días después, cuando finalizó segundo en la contrarreloj de 73 kilómetros, no como las gilipolleces que ahora ASO realiza, a tan solo 8 segundos de Miguel Indurain. LeMond estaba eufórico, según en él en el mejor momento preparado de su vida, sacando minutadas a ciclistas dopados estando totalmente limpio. Sin embargo, pronto empezó a haber cosas raras en el lote. No había etapas de transición como los años 80 donde los pedalistas regalaban etapas a hombres irrelevantes, como el entonces sanodino Vierne. Todas las etapas se realizaban a una velocidad endiablada, siendo la primera gran vuelta de su ya longeva carrera en la que no hubo ningún día de descanso pactado. Greg contó como esa falta de recuperación le hizo desfallecer en la popular etapa de Heka, Valuron, donde Miguel Indurain destrozó al pelotón en el Tourmalet, y el propio LeMond llegó hundido a meta tan solo con el nada sospechoso Eric Boyer, como compañero de equipo a más de 7 minutos de Big Big, y que apuche en aquella jornada, perdiendo el Tour de France finalizando en séptima posición aquella gran bucle. Es entonces cuando, tirando la piedra y escondiendo la mano, dijo lo que todos piensen sobre aquellos extraterrestres en bicicleta. LeMond señaló directamente al doctor dopador Francesco Conconi como la gran mente maestra detrás del éxito del conjunto Vanesto durante el Tour de France del 91, y de Miguel Indurain en particular. Greg comentó que el pedalista español, desde luego que le parece una buena persona, un tipo humilde, nada que objetar respecto a su persona, pero sabía que era muchísimo mejor ciclista que él, que incluso le había regalado una etapa a Luzard y Deng en el 90, y que evidentemente, en el estado de forma en el que se encontraba LeMond, jamás habría perdido ese Tour de France de no ser por la EPO. No lo dice, pero lo dice. Asegura además que Conconi era en aquel momento el médico del Comité Olímpico Italiano para preparar los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y que, según lo que leyó en los libros de Stefano Donati sobre este profesor italiano, Conconi do pava ciclistas como Cobayas, para luego llevar su plan de EPO a las Olimpiadas, un plan que fracasó ante el mismo plan de EPOCA de Eufemiano Fuentes para España. LeMond quizá, para no llevarse una demanda desde España, aseguró que bueno, que quizá Indurain y el resto de pedalistas no sabían lo que Conconi y Ferrari o Chequini metían en vena a estos nobles atletas, porque claro, los malos son siempre los doctores, que para algo son los que siempre están documentados como dopadores. Especialmente duro fue con Claudio Capucci y lo que LeMond denominó como Mágica Transformación. Para él, Capucci siempre había sido un simple gregario, y cuando éste le aplastó a él en la legendaria etapa de Sestrier en el 92 con un hematocrito que sobrevolaba la mismísima Torre Eiffel, llegando una hora detrás del jersey a puntos rojos, sabía que algo iba mal, y no en su propio cuerpo. No fue hasta el inicio del 93 cuando el siempre limpio Ruyel Ege le dijo a los ciclistas del J Equipo Gang que había testosterona, EPO y hormonas del crecimiento, y que si ellos no rendían, les bajaría el salario a la mitad. LeMond, el hombre que según él, sin EPO, habría ganado los tours del 91 y 92 a Miguel Indurain. Eso sí, me resulta bastante simpático que asegure que nunca había doping en el equipo Renault de Bernay, no, que se saltó un control antidopaje en el 82. O en la Big Leg, equipo donde King Andersen batió el récord mundial de positivos por dopage en la historia del ciclismo y cuyo patrón era el legendario cantante francés Bernard Tapie, el mismo que contrató al dopado Franz Beckenbauer como entrenador para su Olympique de Marsella y que se doparon como mulas para ganar en la Champions League en el 93, tal y como dijo el sobornador Jean-Jacques Leudy. Curioso, debe ser que iban todos limpios en los años 80. Gracias. Gracias.